Música Bueno amigos, pues continuamos en este programa que está de verdad muy pande, me está buscando muchísimo, ¿tú cómo estás? Sí, me encanta, me encanta porque qué difícil es para nosotros aceptar, oye estoy enojada, ¿no? Quiero decirlo o siento tristeza, ¿no? A veces tenemos que aparentar que no nos pasa nada y más aquí en nuestro país las mujeres, ¿no? Tenemos que expresar que todo está bien, que tenemos todo bajo control, que la familia está todo bien ante la escuela, ante nuestros propios familiares Y qué difícil, es una carga muy difícil que a la hora de aceptar la emoción se relaja uno y puede seguir avanzando Entonces que la imagen cuesta, ¿no? Sostener una imagen no es fácil, sostener una imagen no es... Me cuesta no nada más la emoción, me cuesta emocionalmente, me cuesta físicamente y a veces me cuesta económicamente sostener una imagen que no soy No, y a veces qué miedo decirlo, ¿no? Decir, oye, pues ahorita me estoy sintiendo triste, no sé cómo va a reaccionar la gente, a lo mejor yo puedo pensar que ya no me van a querer si siento algo, o si me enojo, a lo mejor ya no me van a querer si me molesto, si digo lo que me molesta Sí, esas son creencias, es decir, a partir de mi creencia, ¿no? Generamos el pensamiento y entonces actuamos Si yo tengo la creencia de que si yo me muestro tal cual soy, entonces el otro me va a dejar de amar Entonces lo que voy a hacer es ponerme una máscara para ser la persona que esa persona cree o quiere que sea yo Y entonces lo que va a hacer es que me voy a aislar de mí, me voy a alejar de mí Y entonces al paso del tiempo cuando yo me vea en el espejo voy a decir, bueno, ¿y tú quién eres? ¿En dónde has estado todo este tiempo? Te pierdes, no, ni siquiera sabes quién puede ser tu identificación con el espejo Eso es lo más duro, lo más caro de serle fiel al otro y no serle fiel a mí ¿No? Decir, sí, así es la vida, o sea, a veces nos van a dar lo que necesitamos y a veces no No siempre, la vida no nos dice, a ver, ¿qué necesitas? Toma, aquí está para que seas feliz Dices, ve por lo que quieres, lucha por eso y entonces igual y lo consigues, igual y no Pero estar en la vida es ir hacia lo que necesito Sí, es como lo decíamos el otro día, ponerle acción Esta acción nos va a dar seguridad ante la vida, ¿no? O sea, yo voy a actuar de cierta manera porque yo creo que está bien hacer esto Y eso nos empieza a dar seguridad Claro, porque aunque lo consiga o no, estoy en un lugar distinto que cuando empecé Así es Que cuando me quedo sentada y viendo cómo pasan las cosas y viendo cómo pasan mis necesidades Y yo no las puedo satisfacer, me voy hacia un punto todavía más depresivo Y de muchísimo más enojo y frustración Y también dentro de ahí cabe el tener cero expectativas, ¿no? Porque también a veces nos exigimos mucho o queremos que la otra persona reaccione de alguna manera Que pues ellos no son nosotros Entonces ahí, sin tener expectativas, nosotros haciendo lo que debemos hacer y hablando de nuestras emociones Entonces se relaja todo y podemos seguir al siguiente paso Claro, es como dice el dicho, ¿no? Siembra expectativas y cosecharás frustraciones Así es Sí O sea, no podemos estar en este rollo de Sí, claro, él va a hacer lo que yo quiera O la persona me va a leer la mente Porque no es cierto Las cosas no van a ser como yo me las imagino Son como son No es como yo quiera que sea mis huevos al gusto Pues no, ¿verdad? No Son como son Oye, pues hay que hablar un poquito de la culpa Porque ese es uno de los sentimientos y de las emociones Que nos atrasan muchísimo en nuestra evolución Y mucho más como mujeres A veces nosotros sentimos muchísima culpa ante los hijos Y en forma positiva pues podemos corregir Pero en forma negativa en realidad nos aísla y nos carga de muchísima vergüenza Donde esta vergüenza ya no nos permite actuar Y de verdad es muy importante para nosotros las mujeres Que tengamos una conciencia bien, bien De qué es lo que nos está generando culpa O si nos la generó una persona ajena O si nosotros mismos estamos teniendo estos como demonios Para seguirnos conmiserando, ¿no? Entonces la culpa neurótica ¿Qué es lo que me hace? O sea, yo tengo culpa Estoy dándole vuelta y vuelta y vuelta al asunto ¿Y entonces a dónde llego? Al hoyo Ahí al hoyito que te estás haciendo así como Claro, porque si yo estoy pensando Es que fui una mala persona Le grité o hice o No supe cómo hablar O le dije cosas En fin, lo que sea que nos esté generando una culpa neurótica Y entre más le doy vuelta y más le doy vuelta Más grande se hace la culpa Y entonces más pesa Sí Y entonces si ando como el pípila por la vida Cuando te ve a ti Que es con la persona a la que yo siento culpa Una de dos Voy a tratar de compensar a costa de lo que sea Para que tú estés contenta Eso está muy peligroso, ¿eh? Hay gente que se pone de tapete Con tal de, pues, desusar la culpa Y la verdad, este, a veces Hace hasta lo que no debe En vez de repararla de una manera positiva ¿Cómo podríamos repararla de una manera positiva? Pidiendo perdón, hablando de las cosas Claro, reparando el daño Reparando el daño De una forma funcional Es decir, yo hasta aquí puedo Pero no puedo sacarme un ojo Para que tú estés contenta Claro O sea, yo puedo ir Y tratar de hacer a mis posibilidades Lo que sea necesario Para repararte a ti el daño que yo te hice Porque a veces un perdón no es suficiente Claro Pero eso no quiere decir Que yo me tenga que Desgarrar en el intento Para que tú de veras ya me digas Bueno, te perdono Otra vez ahí entra mucho la aceptación De cuando uno de veras comete un error De veras tener bien claro Cuando yo arruiné el momento O cuando yo fui grosero O cuando yo hice algo que no debía Y tenerlo bien claro Y a partir de ahí Se trabaja Y es más Hasta yo recomendaría escribirlo Porque es importante Que uno lo vea en papel Escribir, por ejemplo Bueno, yo este Le pegué a mi hijo Le pegué muy duro Y no pude reparar el daño inmediatamente Entonces siento una culpa Entonces el niño empieza a manipular Porque él ve las debilidades Cuando... Bueno, la otra persona A veces logra captar las debilidades Cuando uno siente culpa Entonces ahí empieza un abuso Entonces se trabaja Lo escribes Lo aceptas Y entonces vas Y puedes hablar con la persona Y no es nada más perdón Sino decir Oye, yo tuve un mal momento La verdad fue una mala decisión Haberte pegado Te pido una disculpa Sí que sea algo No nada más de que ¡Ay, perdón! ¿No? Sí, o sea, que se vea ¿No? Que se sienta Porque también... Que se sienta ¿No? O sea, está bien Pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer Para que esta emoción No se me desborde? Sí O sea, sí tengo que poner De mi parte Para no desbordar Y estarte golpeando Cada vez que Me sulfuro Es decir, sí hacerme responsable De lo que yo hago Es decir, si rompo algo Pues lo reparo Si te insulto Pues voy y pongo mi cara Y te digo ¿Sabes qué? Perdóname Sí Y reparo el daño Es que necesitamos reparar el daño Sí, enfrentarlo A veces cuesta mucho Pero es lo más sano Que se puede Pero además es lo que podemos hacer O sea, de la misma manera En que uno va y pone su carita Para insultar De la misma manera que uno va y pone su carita Para reparar No hay de otra Sí Y en realidad aquí trabajamos también Nuestra humildad Que es tan importante Es este Pues es el doblar las manitas Y de veras decir Bueno, yo Asumo Asumo la responsabilidad Y me responsabilizo De lo que estoy haciendo Sí 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 es muy importante Para la cultura mexicana Y más para las mujeres Aceptar esta culpa Que no nos vaya hundiendo Porque Hay Hay muchísimas Personas Que se las van pasando De generación en generación Y ya es Ya es una familia Toda culpígena Donde No hay No hay una acción Y no hay una evolución Y ni pueden salir adelante Se estancan ahí Y entonces hablamos De mucha disfunción Y entonces hablamos también De muchos tabús Muchos tabús ¿No? Y hablamos de estas familias Que tienen muchos secretos Sí Y no le digas a tu hermano No le digas a tu papá Y no le digas a tu Prima Y no le digas Y entonces Todo el mundo sabe Menos Pero todo el mundo dice Que no sabe Sí, sí, es cierto ¿No? Y entonces Y de repente vemos Si esta ya se embarazó Y el otro ya tomó O sea Son familias que no funcionan De manera sana ¿No? Si nos estamos escondiendo De los sentimientos Si nos estamos escondiendo De la verdad Si nos estamos escondiendo De la realidad Seguramente vamos a vivir En una realidad distorsionada Oye Y después de la culpa Puede venir también La emoción esta Que es la vergüenza ¿No? Sí Bueno, esa es otra Diferente Sí Porque la vergüenza Toca al ser La culpa toca al hacer Ok Pero la vergüenza Me toca a mí Como esencia Es decir Yo siento vergüenza De ser quien soy La vergüenza de ser Que esa está Como mucho más difícil Porque hiere el alma O sea Si yo me avergüenzo De mi esencia Entonces Voy desde la vergüenza Hablar contigo Desde el no soy suficiente Desde el no soy suficiente Desde el yo no puedo llegar allá Me explico Es del ser Y en el ser Tenemos que ir De verdad Honrando la herida Tenemos que ir viendo ¿Cómo vamos a poder hacerle ¿Cómo vamos a poder hacerle Con pincitas Con suavidad? Que sea potente Pero que también sea amable Que también sea suave Pero a la vez Sea contundente El decirte Si estoy contigo Si estoy viendo Pero hay cosas Que a lo mejor Si podemos reparar Y hay cosas Que no Y tenemos también Que aprender a vivir Con las heridas del alma ¿No? Y dentro de la vergüenza Está Este Si valgo Si soy suficiente Si puedo A veces Cuando son heridas En el alma Y pasa Un acontecimiento Similar Entonces reacciono Igual O parecido Si porque te dais la memoria Y entonces vuelves a reaccionar así Pero cuando la tenemos consciente Mi Mi misma conciencia pues Y esta que está despierta Me dice Si pero no es igual Si O lo peor ya pasó Que si me duele Cuando toco mi herida de abandono ¿No? Que cuando alguien Me deja plantada Por ejemplo Claro Toca mi herida de abandono Claro Pero no la toca Desde el mismo lugar Que eso es la bendición Que tiene El proceso terapéutico Si exacto Que aunque yo toque Mi herida Ya no la toco igual Y entonces Me puedo dar cuenta Que lo que estoy sintiendo Yo en este momento Es Esta angustia Del ser abandonado Del no ser amado Bien bien También que fue en el allá Y entonces Ahorita como adulto O con un proceso terapéutico Ya reacciono Diferente Ya tengo Más madurez emocional Ante Ante Esas cosas Claro Porque puedo ver Que lo que traigo En el pasado Como lo estoy viviendo En el aquí y el ahora Porque no puede ser De otra manera Mi historia La vivo En el aquí y el ahora Claro Pero como la reacciono Como la elijo Actuar Es diferente Es diferente ¿Qué te parece Si hablamos de esto? Que está súper interesante Pero después de un corte Gracias Sí Regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!